Para el servicio de solución de problemas de Shining tenemos que hay empresas las cuales no tienen en este momento recursos desarrollados que puedan trabajar en solucionar un problema complejo y entonces es cuando convocan a Shining para que les proporcione este servicio. El servicio de solución de problemas está basado en cuatro etapas la primera etapa en el análisis de la información existente la segunda etapa es el desarrollo de la estrategia de solución de problemas y el análisis del sistema de medición la tercera etapa identifica la relación de la Green Y con la X y la cuarta etapa confirmación estadística de la red X y su propuesta de acciones correcta el tiempo para poder resolver el problema tomaría de cuatro o doce semanas dependiendo de su complejidad Shining llega con sus recursos los ingenieros de Shining trabajando en equipo con los recursos internos de la compañía para poder lograr una sinergia y poder lograr resultados más impactantes en el menor tiempo posible y y y y y y y y